una prohibición legal para ello, o los bienes tengan un origen ilícito, ¿sí? Y él dice, bueno, no se trata de otra cosa, así es que habrá que esperar a las cuatro de la tarde a ver finalmente qué sucede con el exgobernador y excandidato a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Brauco. Y como todos los días a esta hora recibo con mucho gusto la llamada del maestro Mauricio Valdez, con un tema que es fundamental, mire acá tenemos una riqueza en la entidad, tenemos bosques maravillosos, pero sigue habiendo algunas prácticas, por ejemplo, rosa tumba y quema, ¿no? Que generan incendios, bueno, está la tala clandestina, en fin, déjeme agradecer al maestro Valdez su participación como siempre en este espacio. Maestro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Enrique, muy buenas tardes, los saludo con el gusto de siempre, y a través de las ondas gercianas de Superstérim y Línea en Alta Tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. En efecto, Enrique, me gusta el tema para comentarlo, porque tenemos una gran riqueza forestal que desgraciadamente tiene dos enemigos terribles. Uno es los incendios, cada año se incendian muchos de nuestros bosques y perdemos una gran riqueza de la flora silvestre y, por el otro lado, los talamontes que no paran. La codicia mueve a la destrucción del medio ambiente, a pesar de que tenemos una gran riqueza. Y se les olvida a muchos de quienes están al pendiente del área forestal, que sin bosques se nos va a acabar el agua, porque eso es lo que nos da precisamente ese recurso vital. Y en el Estado de México tenemos una gran carencia, al igual que en la Ciudad de México, que se nutre de agua del Estado de México. Así de que por eso me parece importante, Enrique, comentar y hacer un llamado, porque necesitamos una cultura del cuidado del bosque, una cultura de cuidado de nuestras plantas. No es posible que sigamos perdiendo esto. Mire, nos preocupamos por ver los bombardeos de Rusia en Ucrania, y con razón, ciertamente, hay que verlos condenablemente y de manera repugnante esa estrategia. Pero aquí tenemos un daño que nos está causando y que no nos damos cuenta aparentemente. Debiera haber una cultura de protección forestal, más allá de una cultura solo de plantar arbolitos cada año en la época de lluvias, porque se van a tardar muchos años. Y además de que se desaparece en un incendio la flora, digamos los árboles, pues también desaparecen muchos animalitos. Y se acaba el pláncton, que es de donde se nutre precisamente la naturaleza. Así de que yo creo que hay que hacer un llamado a toda la población de donde tenemos bosques para cuidarlos. Bien haría el gobierno del Estado en repartir palas y enseñanza para proteger a los bosques. Y conste que algunas áreas, inclusive, tienen pago para cuidar los bosques. Pero yo estoy cierto de que si ese pago aumentara, los cuidarían más. Ojalá que se transforme una política de cultura forestal para cuidar nuestros bosques. Gracias, Enrique, y gracias a nuestro auditorio. Gracias, maestro. Siempre un privilegio escucharlo. Mauricio Valdés, gracias, maestro. Buena tarde. Buena tarde para usted. Y bueno, estás hablando del agua tan importante, ¿no? Y vital líquido, le llaman. Pues sí, la verdad es que sin el agua, pues no hay vida, ¿no? Vamos a salir, hace planes, vamos a ver cómo anda el clima. Hoy se pronuncian lluvias puntuales fuertes en la Sierra de Puebla, Quintana Rooz, zona montañosa central de Veracruz y Yucatán. Intervales. Gracias.